Bueno, hablar del torneo de gradadores es definitivamente hablar de Douglas, es un competidor que está muy fuerte, que se ha superado muchísimo y me duele decirlo, en realidad, mi corazón está con Alex, él entrena, se prepara, él quiere esto, él compite porque lo lleva en la sangre, sin embargo, creo que Douglas está muy bien, no podría dar un veredicto, pero probablemente, lo veo como campeón probablemente. Bueno, a Estefano siempre le sucede lo mismo, Estefano se molesta, cree que tiene razón, no saliste primero ni segundo, saliste tercero de esa prueba, o sea, no, una palabra para Estefano sería bajo rendimiento. El competidor que pierde se va a sentir afectado y él sintió que lo están afectando. Bueno, respecto a la actitud del Baby Champion, ¿qué fue ese show? ¿Qué pretendes? ¿Irte de dónde? ¿De la banca? No tenías por qué haberte ido así de la competencia, porque ya te dije, eras un reemplazo, tenías que haber demostrado quién eres. Nada más. Yo no sé por qué Mayra habla de un campeonato. No, ella no se confía, y no creas que porque me ganaste este duelo de gladiadoras, vas a poderme ganar la final. Yo dije que mate a quien tenga que matar este campeonato y esta temporada me la voy a llevar yo. O sea, probablemente podría hablar cuando yo estaba en la banca. Ahora acabo de ganar un torneo de gladiadores, no sé cuál será mi premio, pero si yo regreso a la competencia, ella no va a ganar Calle 7. Una va a querer siempre ser mejor que la otra y siempre vamos a competir con esas ganas de ganar. Pero en este caso, aparte de que estaba enferma, creo que no fue justo y no me favorecieron las pruebas. No es por quejarme. Y si quieren decir algo, que digan lo que les dé la gana. Les he dicho que me interesan muy poco los comentarios de los demás. No podemos hablar de favoritismos en una prueba, cuando todo el Ecuador sabe que yo no tengo motricidad en las manos. Me pusieron eso en una final con ella y se la gané. Y a mí me eliminó Gladis en Calle 7 en esta temporada porque volvieron a poner eso. Entonces hablamos de favoritismo para una prueba. ¿De qué estamos hablando? Mayra, eso no es favoritismo. Eso es porque tú no entrenas. No puedes decirle a los jueces, perdí porque tú no me ayudaste. Es imposible, perdí porque no entrenas, porque te estás dedicando a otras cosas, porque definitivamente no tienes el corazón puesto en Calle 7. Yo no compito por armar un show, por quedar bien con el público. Yo compito porque lo llevo aquí, porque definitivamente es lo mío, no por otra cosa. Estuvo muy buena la competencia, pero estuve un poco dispareja ya que Dina estuvo entrenando muchos días. En cambio, Mayra yo le estuve viendo porque estuvo enferma. Entonces creo que estuvo bastante débil en la competencia. De hecho, Dina le sacó. Ha sido vueltas de ventaja, entonces eso fue lo que hizo que Dina se llevara la victoria. Yo competí porque simplemente estaba mi papá en el público, más por nada. Porque en el momento en el que vi que me desfavorecía la prueba, lo que iba a hacer era irme. Pero como me debo a mi público, no podía dejar el show a mí, eso tuve que terminarlo. Y enfermo no, no, no era mejor. Felicidades a la China que tuvo tiempo de entrenar. Yo no, yo estoy en mi casa enferma.